Vamos a revisar los cómputos porque ustedes... Alarma de cómputo. ...monando a través del teléfono. ¿Cuál es el número, don Jaime? 700-0307 en Santiago y 700-0307 en Regiones. Vamos, Pia. A ver, ¿cómo le va a los muchachos? En primer lugar... En primer lugar, sigue liderando ella, Caterin Orellana. Caterin Orellana, observa. 1300 votos. Segundo. Segundo lugar, Mario, con 740 votos. Sigue. Tercer lugar, Catalina, con 640 votos. En cuarto lugar, M. Alejandro. ¿Cómo se llama M? Miguel Alejandro. Miguel Alejandro Garcés. Sigue. Quinto lugar, Isper. Opción 22. La opción 24 la tiene Nicolás. Nicolás en el quinto lugar. Nicolás Alam. Luego viene Daniel con la opción 13. Luego, Monserrat con la opción 19. Natalia con la opción 15. Rafa, Roberto con la 18. Y Ailín con la 17. Rafa. Y Roberto se estarían yendo a la capilla. Dígame, don Jaime. Además, para votar, se puede hacer desde celulares con mensaje de texto al 77. 75. Con mensaje, o sea, yo además le doy un mensaje a ellos. Sí, el voto. Mira. El voto al 77. 75 desde celulares. Revisemos entonces, bailarines. Vamos. Bailarines. Sigue él. Demis en primer lugar. Contigo, 10 votos. Sigue. Segundo lugar, subió Paulina con 680 votos. Estaba casi en el último lugar antes. Paulina con 6. Luego viene Jason con 580 votos. Luego, Valeria con la opción 7. Claudio con la opción 12. La opción. Paola con la opción 5. Juan Luis con la opción 9. Jorge con la 4. Jorge, bajaste un montón. María Isabel con la 3. Raúl con la 11. Y Leticia con la 10. Entonces, Leticia no. Leticia. Leticia tiene el... Leticia Zamorano. Estaría yéndose a Capilla por encargo del público. Y don Raúl, porque ellos han sido los menos votados de los bailarines. Aquí en número don Jaime. Al 700-0307 en Santiago. 700-0307 en Regiones. Y además, teléfonos celulares, mensajes de texto. 77. 75. Hoy día comenzaron las votaciones de cero. Por lo tanto, ustedes...